Música Mis papás hace más de 35 años empezaron a comercializar colchones y colchonetas. Ya este antecedente lo tenían de mi abuelo que ya había tenido en una fábrica de colchones. Una vez que los hijos empezamos ya a ser parte del negocio, fue cuando nos dimos cuenta que había licitaciones, que el gobierno también compraba colchones. Comenzar a venderle al gobierno le permitió a la empresa tener mayor estabilidad. Al principio no fue fácil. Teníamos que financiar para hacer cierto pedido, posteriormente pues venían como las ganancias y le daba más estabilidad a la empresa. Al venderle al gobierno nos ha ayudado a nosotros para hacerla más profesional, para aumentar la calidad de nuestros productos. Nos ha hecho crecer porque nos ha demandado crecer. Pues a través de Expo Compra de Gobierno hemos mejorado nuestros vínculos con algunas dependencias porque se nos han abierto las puertas para ofertar lo que estamos fabricando hoy en día. Actualmente somos 60 los que estamos trabajando de planta. Si continuamos creciendo a pasos agigantados como lo hemos hecho en los últimos años, creo que a Colsa yo sí la veo ya muy bien posicionada, hasta de forma internacional. Creo que la clave del éxito es poder seguir desarrollando nuestra empresa con tecnología, con creatividad y con compromiso. Expo Compra de Gobierno es una herramienta en la cual te puede ayudar a conocer a la dependencia, a conocer qué trámites tienes que hacer. Te ayuda también a actualizarte en normas, en procesos, y esto hace que tu empresa vaya creciendo. Es decir, tu pyme también puede venderle al gobierno. Secretaría de Economía. Gobierno de la República.